No te pierdas la semana de Muebles 3. Sí, solo esta semana en todos nuestros muebles 50. 50% de descuento al contado. O 45% de descuento a 12 meses sin intereses con tarjetas de crédito. Solo esta semana. 3 Mueblería, para toda la vida. Dijita, te traje un presente. ¿Se te cayó otro diente? Estos aretitos. Sí, ya estamos viejitos. Ay, lo nuestro es eterno. ¿Enfermo? Te cuidaré siempre. No importa cómo demuestre su amor este 14 de febrero, en Walmart tenemos el regalo perfecto. Walmart, siempre precios bajos, siempre. ¿Y usted? ¿Ya le habló a su hermano a Estados Unidos? No. ¡Háblele! ¡Háblele! Aprovecha el nuevo plan de la Ciel Internacional y habla desde tu casa hasta 100 minutos a Estados Unidos y Canadá por 200 pesos al mes. Si aún no estás con nosotros, suscríbete al 01-800-123-2000 y habla más pagando menos. ¡Y usted también! ¡Háblele! Precio masiva, minutos al mes no acumulables. ¡Qué duro! ¿Qué duro? ¿Qué duro? ¿Qué duro? ¿Qué duro? ¿Qué duro? ¿Qué duro de la moza? ¿Qué duro de la Ciel Internacional y la Ciel Internacional y la Ciel Internacional? ¿Qué duro de la Ciel Internacional y la Ciel Internacional? El cine se ve, no se lee. Mejor Aprende Inglés en Harmon Hall. Iniciamos el 30 de agosto. Harmon Hall, la mejor manera de aprender inglés. Habla ya, 52-11-2020. Reporte desde las alturas Señores, estoy en Iztapalapa sobrevolando la bodega de calzado más grande del mundo ¡Sí, del mundo! Es una bodega espectacular de Prime Sur Con instalaciones de más de 18.000 metros cuadrados Y está justo en Pericel, corriente número 20 En 13, 5 y 6 sur ¿En dónde dices que está? Pericel, corriente número 20 En 13, 5 y 6 sur Está cocinando algo nuevo Caldo de costilla jugosa Todo el sabor de la carne pegada al hueco Señor, presente el primer y original caldo de costilla jugosa ¿Se lo puedo poner? Usted, un mole de olla A los chiles rellenos Para chuparse los dedos Es de no Eso lo dice todo La sustancia hace la diferencia Nuevo caldo de costilla jugosa Señor, como bien Estás escuchando la frecuencia del 92.1 Universal TV XYZOTM Transmitiendo desde el World Trade Center Ciudad de México Somos Grupo Radio Centro Máxima audiencia en el Universal TV Para los que han nacido en el Escuchando la frecuencia del 92.1